Pipe Calderón Cuando estoy contigo se detiene el tiempo Se acaban mis penas y mi sufrimiento Nada es más hermoso que este sentimiento Que tengo yo por ti, que tengo yo por ti Y me pierdo en tu mirada, nena Tengo las estrellas y la luna llena Entraremos nuestros sueños en la arena Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Si alejas el corazón y por ti pierdo la razón Sabes que me enamoras con tu movimiento Cuando bailas tú eres mi luz Mira que te apoderas tú de cara para parte de mi cuerpo Solo tengo estos ojos para mirarte Solo tengo manos para darte Solo tengo estos labios para besarte Ven aquí que solo quiero amarte Ay mami Que solo quiero amarte Y es que ya no pienso ni en las palabras Porque contigo nunca se me acaba La manera de decirte que me tienes Vuelto loco por ti Vuelto loco por ti Y si me paraliza tu sonrisa No importa porque con ti no hay prisa No existe nadie como tú en mi vida Me muero por tu amor Me muero por tu amor Me muero por tu amor Y ya Me muero por tu amor Me aceleras el corazón Y por ti pierdo la razón Sabes que me enamoras con tu movimiento Cuando bailas tú eres mi luz Mira que te apoderas tú de cara Para parte de mi cuerpo Solo tengo estos ojos para mirarte Solo tengo manos para darte Solo tengo estos labios para besarte Ven aquí que solo quiero amarte Y tú sabes que mi amor por ti no tiene comparación Es una obsesión con todo el corazón Bendecido por el cielo y nadie nos separa Por eso este cariño con nada se compara Baby, nunca se me acaba Esto es eterno No tiene precio Con vela y pipe El amor más tierno baby Me aceleras el corazón Y por ti perdón la razón Sabes que me enamoras con tu movimiento Como bailas tú eres mi luz Mira que te apoderas tú de cara Para parte de mi cuerpo Solo tengo estos labios para mirarte Solo tengo manos para darte Solo tengo estos labios para besarte Ven aquí que solo quiero amarte Y pecanero Solo quiero amarte La evolución Solo quiero amarte Dive mi o si Con vela Solo quiero amarte Solo quiero amarte Solo quiero amarte Claro que sí Aguilas de América Solo quiero amarte Solo quiero amarte Tengo miedo de perderte Tengo miedo de perderte La evolución Te pido de corazón No me olvides No me olvides Después de tanto amor Después de tanta ilusión De nuestra historia de amor No te olvides No te olvides Aguilas de América Aguilas de América Aguilas de América No te entiendo La verdad que no te entiendo Si jurabas estar junto a mí Y ahora te vas Yo te amo La verdad que yo te amo Si algún día decides volver Te voy a esperar Después de tanto amor Después de tanta ilusión Te pido de corazón No me olvides No me olvides Después de tanto amor Después de tanta ilusión De nuestra historia de amor No te olvides No te olvides No te olvides Tan solo te diré adiós Que nunca me olvides Después de tanto amor Después de tanta ilusión Te pido de corazón Te pido de corazón No me olvides No me olvides Después de tanto amor Después de tanta ilusión De nuestra historia de amor No te olvides No te olvides ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!